Bueno, buenas tardes, en este video vamos a ver una introducción a MySQL 2015, la última versión casi estable o casi implementada de Javascript Vamos a tocar algunos temitas de como por ejemplo implementarla, digamos varios de sus features Un disclaimer antes de que nada, yo la verdad no soy muy experto en todas las características de todos los features que tiene MySQL 2015 Muchos de ellos realmente no están como listos completamente para producción Algunos, bueno básicamente no se pueden implementar del todo, pero hay digamos muchos de ellos que realmente son muy útiles Y si ya se están utilizando en la industria para producir aplicaciones incluso de gran escala Vamos a ver una pequeña sobrevista de los temas, digamos algún lugar donde encontrar información Vamos a ver uno de los transpiladores más conocidos de MySQL 2015 a MySQL 5 Que es la versión anterior al MySQL 2015 que es la soportada por la gran mayoría de navegadores El cual es Babel Vamos a ver como implementarlo también con un Model Bundler como Webpack Y vamos a ver algunas de los principales features de MySQL 2015 No nos van a hacer todos, hay muchos más, pero digamos estos pueden ser una introducción Y probablemente uno de los más útiles que tiene Bueno, inicialmente pues donde encontrar información Igual en la descripción del video también van a quedar estos enlaces Un lugar donde podemos encontrar una sobrevista va a ser este repositorio Básicamente él tiene como una descripción sencilla de varias de las temáticas Igual que estos otros repositorios Igual es fácil encontrar información acerca de MySQL 2015 Vamos a ver, digamos varios de los ejemplos que ofrece este Este repositorio que es del autor de Babacua Tiene una pequeña sobrevista y la mayoría de las explicaciones son textuales Digamos con algunos ejemplos rápidos de varias de los features que tiene Este es otro donde vamos a encontrar bastantes recursos Muchos de ellos gratuitos, la mayoría gratuitos De donde encontrar información, libros, referencias, artículos, videos Cursos enteros, bueno, podcast, screencast, slides, charlas Y bueno, herramientas digamos de cómo utilizarlo hoy en día Para utilizarlo tanto en el navegador como en el servidor Vamos a revisar la de... Esta no, vamos a revisar esta La de Luke Hovann Este, vamos a revisar algunos de los ejemplos Antes de ver de los detalles y poder probarlos De probar varias de verdad varias cosas De las temáticas que vamos a hablar Que son, bueno, los que están acá en lista Es de, bueno, cómo utilizar el polyfill de Babel Por ejemplo, que nos permite utilizar muchas de las cosas que son Básicamente extensiones Por ejemplo, cómo utilizar nuevas métodos de la clase string Es decir, por ejemplo O por ejemplo, el array Por ejemplo, filter, map, for each, every, find De esos que no están disponibles para todos los navegadores De esos tipos de métodos para arrays Que donde uno usualmente tiene que instalar Lodash o underscore Para poder utilizarlo Pues simplemente con instalar el polyfill Ya uno tiene eso y muchísimas cosas más Que son muchos detalles pequeños que tiene el lenguaje Vamos a verlo acá en este Vamos a ver, digamos, cómo funciona el sistema de módulos El nuevo import y el de sport Las variables, el let, el const Los template strings Los objetos literales Que básicamente fueron mejorados Vamos a ver un par de cosas que tiene este Vamos a ver una nueva Algunas nuevas también que son, por ejemplo El de parámetros por defecto Digamos el operador rest Y el operador spread Vamos a ver también cómo hacer Destructuring Este es interesante Bueno, muchos de estos son interesantes El de arrow functions Y por último, clases Tener en cuenta que aquí no tocamos Por ejemplo, algunos de los importantes Por ejemplo, no tomamos promesas Promesas se equivale a una charla entera A pesar de que el concepto no es muy difícil de entender Digamos que para poder sacarlo el potencial Es necesario como verlo en detalle Sin embargo, por ejemplo, con el polyfill Nosotros ya tenemos acceso también A las promesas ya en el navegador O en el servidor Hay otros más Por ejemplo, generadores O símbolos Bueno, hay unos que no se pueden implementar como proxies Pero muchos de estos los podemos ya utilizar Entonces vamos a ver estos Entonces, bueno Veamos primero estos dos Babel y Webpack Babel Es un transpilador Transpilador O compilador De JavaScript De la versión De Hermascript 2015 A Hermascript 5 Que es el que les comentaba Hace un momento atrás Babel lo podemos encontrar Con varias herramientas Básicamente lo que tendríamos que necesitar Es tener, digamos En nuestro proyecto Algo así, por ejemplo Aquí ya tengo un proyecto de ejemplo preparado Digamos, algún lugar Donde nosotros tengamos el código base Por ejemplo Aquí tenemos un Un código Con algún ejemplo De De Utilizando JavaScript Con Hermascript 2015 Y que posteriormente será compilado Para tener un resultado En un solo archivo De Con Hermascript Con Hermascript 5 O sea, básicamente necesitamos Tener, digamos Código fuente Hacerle un bundler Y poder compilarlo Eso es en el caso del cliente Entonces por eso en el caso Necesitamos un model bundler Como Webpack O BlueStory Fire O Require Entre muchos otros que hay Y en el caso del backend Babel también nos ofrece Ah, en el caso del cliente Necesitamos configurar Esos model bundler Con Babel Por ejemplo Con el transpilador de Babel O con Hay otros transpiladores también Para poder hacer este proceso En el caso del backend Existe también una herramienta De Con Babel Que nos permite Tomar el código Del servidor Del servidor que tengamos Y Compilarlo Transpilarlo A A Mascript 2015 Para que podamos correrlo También podemos correrlo Directamente Así como cuando colocamos En la terminal Colocamos Node Una vez instalado De la misma manera Podemos utilizar Babel Node Entonces Ese ya nos Ya podemos utilizar De la misma manera Javascript Así como Node O sea con el Con el Relp Pero Soportando Ya en Mascript 2015 Cosa que no se soporta Completamente Node Por ejemplo Dentro de esas dos herramientas Bueno Que podemos instalar Teniendo en cuenta Que ya tenemos instalado En el computador Node Tenemos NPM Instalado Podemos ver Dentro de las herramientas Dentro de nuestro proyecto Que podemos instalar En nuestro Package Estos paquetes Estos pueden ser Los paquetes Para que podamos tener Toda la compilación De todas las características Al menos la gran mayoría O de lo que soporta Babel De las funcionalidades De Mascript 2015 Ellos ofrecen también Unos Presets Que son como Unas compilaciones De cada uno De los plugins Con cada una De las características Que ellos soportan O que Sí Que ellos soportan Con otras características Que aún ni siquiera Han sido Estandarizadas Completamente Estos temas No los Si ya nos tocar Vamos a tocar Nada más El del Preset Del 2015 Simplemente En la carpeta De nuestro proyecto Le damos en PEM Instal Save O Save Depth Depende de la implementación El Babel CDI El Babel Core El Babel Loader Y el Babel Polyfill Eso como herramientas Generales Y dependiendo De cual implementación Vamos a utilizar Nosotros vamos a utilizar El preset De la implementación En los plugins Que características Queremos transpirar Entonces Iríamos a utilizar El Babel Preset S2015 Les instalamos Todos Yo ya los tengo Instalados Y con eso Ya podemos Comenzar a utilizar En el servidor En el caso Del servidor Y en el cliente En las herramientas Que nosotros Tengamos configuradas En el caso Del servidor Yo he creado Acá Un script Desde Empien Nosotros podemos Utilizar Babel Node Y correr Un script Directamente Una vez instalado Esto O lo podemos Instalar Globalmente En el caso De Babel CLI Para que nos quede Babel No globalmente Si no Siempre que nosotros Lo instalamos Globalmente Nosotros tenemos Acceso en la carpeta NowModules .bin Slash Y ahí deberíamos Encontrarnos Con Deberíamos nosotros Encontrarnos Con Babel Node Y desde ahí Nosotros podemos Correr Lo que nosotros Queramos Por ejemplo Yo ya tengo Creado un archivo En la carpeta Server Aquí dentro De la carpeta El proyecto El archivo Index JS Yo lo voy a correr De esta manera Y yo por ejemplo Yo tengo un servidor De prueba Entonces aquí Ya me está diciendo Que ya está corriendo Y el código Que yo tengo acá Para correr En Mascript El código Del servidor Con el Mascript Es este Y es básicamente Lo que creas Un servidor sencillo En Express De la misma manera Yo puedo correrlo Si ya lo tengo Instalado globalmente Que es con Enpie Instal Global Babel CLI Una vez yo lo tenga Instalado globalmente Yo ya puedo hacer Hacer uso De Babel Node Server Index Y de la misma manera Yo voy a poder correr El servidor De esta manera No es recomendado Usarla en producción Porque es debido Que es lenta Sin embargo Uno lo que Puede trabajar Así en desarrollo Y puede Compilar Todo el código Del proyecto Del Del servidor A compilarlo Ya En Mascript 5 Código en el servidor Y correr Y correr ese código En el servidor Eso es en el caso De El El Backend El servidor En el caso Del cliente Nosotros necesitamos Una vez teniendo Esto instalado Instalaríamos Por ejemplo Webpack Como Unbundler Pues el Browserify O cualquier otro En nuestro caso Nosotros necesitamos Crear Para este caso De Webpack Necesitamos crear Un archivo En la carpeta Raíz O puede ser En otro lugar Que se llame Webpack .conf.js Y dentro de ese Vamos a exportar Un archivo Un Un objeto Perdón Para configurar Como va a funcionar Webpack Nosotros configuramos Que archivos Vamos a compilar Cuales son las entradas Que archivos Son los que le queremos Compilar Con que nombre Y definimos Donde los queremos Compilar A donde los queremos Poner cuando estén compilados Esta es una forma De configurarlo Que queremos configurar En la ruta relativa Slash public Punto Slash public Slash Slash Y dentro Vamos a colocarle A cada uno De los De los De los De los archivos Que estamos configurando Acá En este caso App1 Que corresponde A este archivo Lo pondrían En app1.js Dentro de esta carpeta Podemos crear Muchos más Entonces para Un 2 Un 3 Un 4 Y para Todos los archivos Que nosotros Queremos Y Extra Añadimos Una configuración De como queremos Que digamos Digamos unos Loaders Para definir Como queremos Que los códigos En el proceso Se procesen En este caso Nosotros vamos a utilizar El loader De Bebel No es necesario Instalar más Nada Definimos De que todos Los archivos Que terminen En .js Van a ser Los que nosotros Queremos compilar Y excluimos Y excluimos Todo lo que Se encuentre En NoModules Y en BowerComponents O en otras carpetas Que nosotros queramos Y Definimos Algunos parámetros En la compilación De Bebel Por ejemplo En este caso Queremos utilizar El preset De Maestro 2015 Puede recibir Otros Ya con esto Definido En el caso De Bebel Nosotros ya Al compilar Nuestro código Tomamos el código Desde acá Y lo lanzamos En el resultado Ya va a estar compilado Con el Mascript 2015 De Mascript 2015 Al Mascript 5 Que va a ser Soportado Por la mayoría De los navegadores Aquí finalmente Lo que decimos Es que nos soporte Alguna herramienta De Debogeo En el navegador En este caso El Debtool Ver en detalle Ya como funciona Ya Webpack O algún otro compilador Pues ya Dependería De cuál Estarías utilizando La idea es Que puedas encontrar Una información Más al respecto Solo Que concierne A Webpack O cualquiera De los otros Modern Baldrins Ya en sus respectivos Sitios O en una guía Ya dedicada A ello Pero aquí lo ilustramos Como para ver De que se puede De esta manera En el caso De Webpack Y en el caso Del backend Como que ya Acabamos de ver Dentro de los paquetes Que nosotros instalamos Instalamos uno Que se llama Babel Polyfill Babel Polyfill Aquí nos podemos Encontrar En Babel Polyfill Como utilizarlo Nos permite Tener acceso A muchas De las características Que tiene Que tiene En Mascript 2015 Que son Como ponía el ejemplo Hace rato De por ejemplo Bueno Aquí ya está Una lista entera En este paquete Este proyecto Que es básicamente Lo que importa El Babel Polyfill Junto con otras cosas Dentro del proyecto Para habilitar Estas características Por ejemplo Como que soporta Cuando nosotros Incluimos Babel Polyfill Dentro del proyecto En el caso Por ejemplo De Mascript 2005 De Mascript 5 Perdón Tenemos acceso A todos estos métodos En caso De que no se encuentren En el navegador O sea Simplemente Nos aseguramos De que todos esos Ya estén disponibles En el navegador Para uso Debido a que Si no se encuentran Es muy probable Que algunas otras Funcionalidades Tampoco se encuentren O sea Simplemente Nos aseguramos De que estas Se encuentran Disponibles Dentro de estas Por ejemplo En el Array Por ejemplo Métodos Por ejemplo El Every Por ejemplo Podemos ver En la documentación En algún lugar De documentación Por ejemplo Yo estoy utilizando DevDocs .io Y dentro de acá Puedo encontrar El caso del Every O me lo acabo De pasar Every Y el Every Nos sirve Para Digamos Iterar Un Array De De elementos Y digamos Ejecutar un método Con Recibiendo Cada uno De los elementos Como argumento Si Si lo que yo devuelvo En esa función Por ejemplo En este caso Es verdadero Entonces Cada uno De esos elementos O sea Al final Si todos los elementos Devuelven Verdadero Esta llamada Delivery Nos va a volver True Si no Si alguno De ellos Devuelve como falso Entonces es falso Igual la documentación La pueden encontrar En muchos sitios Por ejemplo Yo estoy utilizando este Hay muchos De estos métodos Que son muy 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 útiles Realmente Y nos evitan Por ejemplo Tener que estar Utilizando Por ejemplo Lo dacho O underscore Para poder correrlos Entonces vamos a ver Cómo utilizar rápidamente En el caso Del servidor Cómo utilizar El babel Polyfill Lo único Que nosotros Tenemos Teniendo en cuenta Que ya conocemos Como un yes Es hacer un require De babel Polyfill Simplemente Con hacer el require No es necesario Guardarlo en alguna variable Sino simplemente Babel Polyfill Y automáticamente Nosotros ya tenemos O sea Secuentemente Podemos ya hacer uso De cualquiera De cualquiera De esas características Que nos permite Que nos importe Ya Este core Estas no son las únicas Hay muchas más Estas son las Las que se asegura En el caso De mascript 5 Las que se asegura En el caso De mascript 2015 O en mascript 6 Cualquiera de los dos nombres Se refieren a los mismos Importa todos estos métodos Por ejemplo En el caso De Para los objetos Para las funciones Importan estos otros Nuevos métodos O sea Se ha Se asegura De que Se encuentren Se aseguran estos Bueno Aquí se encuentran En la lista entera Más adelante En la descripción Del video Estará Linkeado Estará El enlace A este proyecto Para que revisen Todas las características Que se hacen Que soporten Entonces Por ejemplo Vamos a hacer Un ejemplo rápido Si yo Si yo voy a tener Vamos a utilizar El mascript 5 Normal Se va a tener Por ejemplo Un array De una lista De elementos Por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tengo un array De 9 De 9 elementos Yo puedo hacer algo Así como lo siguiente Puedo hacer un array Punto Filter Voy a hacer esta anotación Y voy a utilizar Que cada item Voy a retornar Que si el item Es Es par Voy a filtrarlo Entonces Me lo va a filtrar Solamente voy a tomar ellos Luego voy a hacer un mapeo Voy a tomar de que cada item Me lo va a retornar Multiplicado por 2 Y luego Voy a Voy a Simplemente Iterarlos Para hacer algo con ellos Y voy nomás Simplemente A colocarle un console Log De cada uno de los items Que Que yo estaba utilizando acá Me dice un error A space Require after Coma Cada uno de estos Requiere una coma Para que sea más Leible Por ejemplo Yo puedo usar estos Sin embargo Por ejemplo En el caso de Node Estos ya están disponibles Pero es un Es un ejemplo Entonces Podemos correr Babel Node Server Index Y nos dice un error Una lista Sin verbo Polifield Instalado Ah Correcto Cuando nosotros Corremos en el transpilador Este Babel Polifield Ya nos ha recorrido O sea Desde Babel Node Ya en el caso De Node Directamente Ya le podemos Hacer uso Podemos hacer No es necesario Instalarlo Cuando utilizamos En el caso del cliente Si necesitamos Instalarlo Ahí ya En el caso del cliente Por ejemplo En alguno De los archivos Necesitamos en algún momento De definir Al principio Por ejemplo De que lo instale Esto es para el caso Del cliente En el caso del servidor Ya no sería necesario O sea Sería como que Esto al inicio Ya está Y ya lo podemos utilizar Entonces por ejemplo Aquí ya vimos 4, 8, 2 y 16 ¿Cuáles son los pares? El 2, el 4 El 6 y el 8 2, 4, 6 y 8 Los multiplicamos por 2 Y luego los logueamos El 2 por 2, 4 4 por 2, 8 6 por 2, 12 Y 8 por 2, 16 Hay muchos más métodos Muchísimos más métodos Que son muy útiles Entonces sería como Revisarlos No solo con los del Array Hay muchos otros Que nos evitan Por ejemplo Tener que estar Utilizando estos Por ejemplo Como el Find Como el Reduce Como el Every Como el Como el Som Hay muchos otros Que realmente nos facilitan Podemos crear aplicaciones O código Mucho más leíble Mucho más fácil de leer Mucho mejor estructurado Cuando Cuando estemos desarrollando Entonces Si es muy útil Por ejemplo Tener todas esas características Habilitadas Eso es para el caso No el Polyfill También tenemos otras cosas Por ejemplo En este caso Por ejemplo Aquí encontramos Promesas Símbolos Colecciones Type Arrays Encontramos también Otras cosas extras En el Mascis 2017 Dentro de Dentro de Algunas otras más Entonces Como para Para chiquir esta parte Eso es para el caso De Babel En general Con el Babel Polyfill Y en el caso De Webpack Y pues Básicamente Que al ingresar Babel Polyfill Ya tenemos acceso A Mascis 2000 Muchas de esas características De las que acabo de mostrar Es necesario Como revisarlas Cada una Debido a que son Son bastantes Pero sí Básicamente Esa es una De las mayores Pro Bueno Además de muchos De los que vamos a ver Ahorita Más adelante Bueno Una cosa Que se me olvidó Comentar Fue En el caso De estar trabajando En el cliente Por ejemplo Con algún Model Bounder En este caso Webpack Por ejemplo Que estamos trabajando Nosotros le indicamos La configuración De utilizar En este caso El compilador De El transpilador De Mascis 2015 A5 A5 2015 A5 Desde acá Desde webpack En la configuración Aquí en query Nosotros le indicamos Por ejemplo Que presets Vamos a utilizar O plugins Independientes O bueno En el caso Del servidor Cuando nosotros Estemos utilizando Babel Node O Directamente Compilando con Babel Que ya sería Otro tema Por aparte Como hacerlo En esos casos Babel Se da cuenta Que Busca la configuración De como va a trabajar En un archivo Que se encuentra En la raíz Del proyecto Que se llame .babelrc Entonces En este caso Nosotros tenemos Uno que se llama Que tiene así Nada más tiene Por configuración El presets Desde Mascis 2015 Para tenerlo en cuenta Que hay que crearlo Ya el resto Si ya dependería De webpack De como lo configuramos Acá Listo Eso sería En general Babel Babel CLI Babel Polifil Webpack Y bueno Y sus amigos De como configurarlo Para nosotros Poder Digamos Hacer código universal Que podemos utilizar Tanto en el cliente Como en el servidor Escribiendo el mismo lenguaje Y con las mismas características Ya para detalles De implementación De ya Como entrar En detalle De como utilizar Babel Y como utilizar Webpack Si se debería Revisar por aparte Como funciona Pero es una Sobrevista En general De como funciona Ya revisar Ya revisamos Acá Documentación De la documentación De Mozilla Developer Network Y aquí podemos encontrar Bastante detallado Esto Y muchas otras cosas Más Del lenguaje Entonces Vamos a probar En este caso Vamos a hacer un ejemplo Con No en el servidor Sino Transpilándolo Directamente Con webpack Vamos a hacer un ejemplo Sencillo Con webpack Tener en cuenta De que yo Dentro de esta carpeta Tengo una carpeta Que se llama Client Dentro de client Una que se llama App1 Y dentro de app1 Tengo un archivo Que se llama Index Vamos a revisar Como funciona En general Index Desde acá Como vamos a ver Un ejemplo Y Básicamente Este va a ser compilado Dentro de una carpeta Que se llama Slash public Slash public Slash js Y esa carpeta Va a estar en una carpeta Public Pública De nuestro servidor Cuando nosotros lo corramos Lo de nuestro servidor En express Que estamos corriendo De ejemplo Entonces para correrlo Yo tengo programado Un script En 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 Que nos sirve para correr El servidor Y poder tenerlo Directamente acá Con el puerto 7000 Entonces No hay un favicon Bueno Y este Este va a ser Nuestra carpeta raíz Pero acá no va a estar Nuestro código De la aplicación No Vamos a entrar acá Aquí ya tenemos un ejemplo Pero no lo vamos a ver todavía Y vamos a compilarlo de nuevo Entonces dentro de nuestro Index Vamos a Dentro de nuestro Index Que va a ser nuestro Enterpoint Para la aplicación App1 Para este ejemplo De nuestra aplicación Que aquí lo vemos Que ya está importando NGS App1 Que va a ser el compilado El compilado De la aplicación Entonces Vamos a escribir Ya podemos escribir Y aquí Probar código ¿Cómo funcionan Los módulos En el Mascript 2015? Hay dos palabras Reservadas nuevas Que se están utilizando Una que es el import Y otra que es el export En el caso del import Nosotros podemos hacer Es requerir Un elemento cualquiera Directamente a la página Sin guardarlo En ninguna variable Por ejemplo En el caso de BabelPolyfill Podemos simplemente Hacer un import BabelPolyfill Y ya estamos listos O sea Ya podemos utilizar BabelPolyfill En este caso Acá No necesitamos más nada Podemos importar también Cosas y guardarlas En variables ¿Cómo haríamos Por ejemplo Con javascript normal Que haríamos algo así Como esto Por ejemplo Supongamos que tenemos Un módulo que se llame Por ejemplo Moment Moment es una librería Conocida para manejo De fechas Esto sería lo que haríamos En este caso Por ejemplo Usualmente con bar Bar moment Slash require moment Esto Básicamente sería Se puede hacer En el mascript 2015 Con import Moment Front Otra palabra reservada Moment Como stream Entonces Básicamente Lo de arriba y lo de abajo Son lo mismo En el caso Del primer ejemplo De la parte de acá arriba Este import De aquí Impor BabelPolyfill Lo podemos hacer De la misma manera Con require Con Require Babel Polyfill Es decir Estos dos Estas dos líneas Línea 1 y Línea 2 Son básicamente lo mismo Vamos a probar Por ejemplo Acá Por ejemplo Yo tengo Un archivo Otro archivo Por acá Que se llama Settings Que él me está Exportando Desde acá Se está exportando Un objeto Y yo quiero Simplemente Recibir eso Que se está exportando Como principal Desde ese otro módulo Acá En este caso Entonces yo puedo Utilizar simplemente Acá por ejemplo Ese settings Que nos encontramos En la misma carpeta Este mismo archivo Yo lo puedo importar De esta manera Punto slash Para yo indicar Que lo voy a buscar Desde la misma carpeta Settings El punto js No es necesario colocarlo Y lo mismo Si terminara En punto json Tampoco sería necesario Colocarlo De esta manera Yo ya puedo utilizar Por ejemplo El contenido O el resultado De otro módulo Acá Directamente De la misma manera Como habíamos visto Hace rato Ahora Que pasa si por ejemplo Yo necesito importar En el caso Del export Necesito exportar Algo Algo Digamos O muchas cosas Necesito exportar Muchas cosas Vamos a ver el export Y volvemos al import Para ver Cómo funcionan juntos Que necesitamos Entender Cómo funcionan juntos Desde un módulo Diferente Vamos a entrar Por ejemplo A settings Que nosotros Ya en settings Tenemos un objeto Acá arriba Entonces esto sería Con barra Usualmente Nosotros en settings Estamos acá Creando un archivo Un objeto normalito Y lo estamos guardando En una variable Normal Para nosotros Exportarlo De la misma manera Como estamos haciendo acá Que usualmente Sería con Comun.js Sería con Module Export Igual a settings Esto mismo Que nosotros Estamos haciendo acá Es lo mismo Que nosotros Estamos haciendo acá Con export Y el default Que quiere decir El default O que nos trata De decir La idea es que El default Va a ser Lo que Dentro de otro archivo Dentro de otro archivo Cuando nosotros Le hagamos un import Vamos a hacer acá Otro Otro archivo Otro archivo Doge.js Y este va a ser El archivo En el que estamos Settings.2js Este es Settings.2js Y por acá abajo Tenemos otro archivo .js Que se encuentra En la misma carpeta O el index Si nosotros Desde acá O Para dejarlo Más fácil de entender Creemos un Panel a la derecha Si nosotros Desde 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 Nosotros queremos Importar esto Acabamos de exportar Acá con Default Settings Acá nosotros Necesitamos hacer Un import De Settings From .slat Settings Eso Nos va a servir Para recoger Este Settings Que nosotros Estamos importando Cuando nosotros Lo importamos Y solamente Estamos indicando Ese nombre O sea Un solo Una sola palabra Una sola Nombre De variable Dentro de acá Entre El import Y en el From Entre el import Y el from O sea Simplemente Un nombre De variable Nosotros Estamos Llamando Todo lo que Importe O sea Que por defecto Está exportando El archivo Que estamos Importando En este caso Sería acá Este es Por default Settings Que es este Que es este Objeto Para que es esto Por que nos Nos puede utilizar Bueno Que pasa si yo Desde otro archivo Por ejemplo Desde acá Desde Settings Yo tengo algo así Más complejo Por ejemplo Algo así Como Supongamos Que tuviesen Una configuración De desarrollo Development Y es un objeto Que nos puede indicar Por ejemplo Name Dep Y tenemos Otro objeto Que se llama Production Por ejemplo Una configuración De producción Y tenemos acá Que se llama Prop Por ejemplo Un ejemplo Nosotros Podemos exportar Partes Individuales De una manera Más Más Semántica Más fácil De entender Que usualmente Si nosotros Quisiésemos Hacer esto Tendríamos que Hacer algo así Como Module Punto Sports Y exportar Un objeto Algo así Como de esta Manera Development Igual A Development Y Production Igual A Production Algo Algo por el estilo Si nosotros Quisiese hacer Esto mismo Pero más fácil De entender Podríamos En vez Probar Algo así Como export Un objeto Hay varias Maneras Yo voy a mostrar Esta Hay muchas Otras maneras Revisar la documentación Para más detalles Pero yo puedo Utilizar esta Development Development Y yo ya puedo Tener el desarrollo Y producción Una acá Al lado De la otra Para si No toque En expect Dos puntos Ok Es que La idea Es utilizarlo De esta Manera Pero Pues Más adelante Vamos a ver Ese detalle Si nosotros Hacemos esto De esta Manera Al 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 exportarlo De esta Manera Y no vamos A utilizar Esta parte Es por acá Simplemente De esta manera El export Y cada uno De estos objetos Acá Desde acá Desde nosotros Desde la aplicación En vez de importar Settings Settings Este archivo Que nosotros Estamos importando No está exportando Ningún default Lo podemos hacer Podemos hacer Algo así Como una especie De Bar Defaults Como para no utilizar La palabra reservada Defaults Y podemos Colocar Default Por ejemplo Acá Entonces podemos Hacer un export De Default Defaults Para este caso Entonces si nosotros Hacemos este import Acá En este import De settings Del archivo settings Este settings Que nosotros Estamos guardando Acá como una variable Va a tener el valor De lo que El de que por defecto Acá en default Se exportó Si nosotros Queremos Específicamente La parte de desarrollo Producción Utilizarla En alguno de estos dos Exportados O de la manera De esta exportada Podemos hacer Aquí simplemente En vez de De requerir eso Por ejemplo Yo quiero el de desarrollo Development Cerrado entre brackets Yo voy a utilizar Es la misma cosa Simplemente que estoy acá Desde Desde este Desde este módulo Que yo estoy exportando acá Simplemente yo estoy Requiriendo Development Estoy requiriendo esto acá Muchísimo más fácil De entender Que tener que hacer Algo así como Por defecto Algo así como Settings Require Punto slash Settings Y aquí abajo Development Igual a Settings Dat Development Es mucho más entendible Entonces Hay muchas ventajas Al utilizar Esto de esta manera Si nosotros Queremos importar También El default Y el development Podemos utilizar Algo así como De esta manera Import Settings Coma Y luego Entre corchetes Podemos utilizar Development Y aquí ya estamos Trayendo Development Desde acá Lo mismo Si queremos También por ejemplo Son más de uno Por ejemplo También podemos Llamar acá Production Podemos hacer Algo así Solo que acá No me Alcanza El espacio Para Importarlo De esta manera Entonces Básicamente Podemos hacer Uso Del import Y el export Más entendible Más leíble Más fácil de entender Más fácil de leer Y pues una de las recomendaciones Que les daría Sería de que Siempre en las aplicaciones Cuando estén Creando módulos En las aplicaciones Traten de colocar Todos los imports En la parte de arriba Y todos los exports Al final Para que se sepa De que Que es lo que se está Importando a la página De que depende la página Si encuentran al inicio Y que es lo que está Mandando al mundo exterior O sea Fuera del módulo Pues está al final Y el contenido De la aplicación Que se encuentra En el centro Existen otros shortcuts Otra manera De utilizar El import Y el export En el caso Del Si En el caso Del import Y el export Pero esas son Unas maneras Que se pueden utilizar Y que pues Pueden cubrir La mayoría De los casos Tenga en cuenta Uno de los errores Que puede caer Cuando usted está Desarrollando La aplicación De esta manera En el caso De acá Que usted está Haciendo con el export Y usted está exportándolo Así como lo está Viendo acá Es diferente A si usted estuviera Haciendo el default Acá De esta manera Así Si usted hace un export Default Y luego coloca un objeto Esto de arriba No le va a funcionar O sea Usted tendría Estos dos Van a ser indefinidos Y usted aquí abajo Tendría que Si necesita Development Tiene que usted Crear una variable Que se llame Development Y colocar Settings Punto Development ¿Por qué? Porque se está exportando Un objeto Dentro del default El default Está exportando el objeto Y el objeto Va a quedar acá En settings Esto no exactamente Saca las propiedades De settings Como un Como se podría pensar Entonces Si se quiere exportar Un objeto en sí Default Y el objeto Si se quiere exportar Digamos Como módulos Separados Para poder importarlos De esta manera De esta manera Se exporta Entonces Para tener en cuenta Eso sería básicamente La parte de módulos Entonces podemos Hacer uso De esa parte Eso es En la parte de módulos En la documentación Oficial También puede encontrar Más detalles Al respecto De cómo se pueden Importar Y en este caso También De cómo se pueden Exportar La documentación Pues ahí trae Varios ejemplos Hay otros ejemplos Que se pueden utilizar Ahí Pero pues Esa es una forma De hacerlo Podemos hacer Algún ejemplo sencillo Rápido acá Por ejemplo Entre settings Y el settings acá Vamos a hacer Un Una Una variable De settings acá Vamos a colocarle Acá el nombre Y vamos a colocarle App Por ejemplo Y vamos a exportarla En default settings Y dentro de acá Vamos a importar Settings From .settings Y vamos a colocar Un console Log Settings .name Vamos Vamos a compilarlo Yo tengo un comando Ya que se llama NPM ROM Build Que básicamente Lo que hace es llamar A webpack Que sería lo mismo Que llamar webpack De esta manera Y dentro de la aplicación Y dentro de la aplicación Acá Podemos llamar acá Ah Vemos que está como Indefinido Settings .name Settings .name Default Settings .name New Live .tdn Si lo está exportando Name .app No sé por qué ha funcionado En este momento Para los que no ven Acá Entonces ahí ya tenemos App Que es básicamente Lo que estamos exportando Acá Esto es para el caso De import y export Entonces vamos a Vamos a ya ver Digamos Un ejemplo De Vamos a pasar ya A las variables Que Probablemente Sea uno de los mayores Uno de los mayores Cambios que tiene La nueva especificación Variables Con las nuevas variables Reemplazamos Al var Al El más usado Var Con el let Y con el const ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué crear nuevas variables? Bueno Creamos el const Ya no voy a necesitar este Vamos al const El const A diferencia del para Nos va a servir Para crear constantes Como es fácil De darse cuenta Lo útil Que tiene esto Es que Si yo defino Una constante cualquiera Por ejemplo A 10 Igual a 10 Más adelante Yo no voy a poder colocar Igual a 10 Igual a 20 Para dar un error Entonces Esto nos Babel Por ejemplo En el caso de Babel Al hacer la transpilación Él va a darse cuenta De donde se están Declarando las variables Y si esas variables Se están Siendo Sobre escritas Si están siendo Sobre escritas Nos va a lanzar un error En el momento De compilación Antes Que en desarrollo Que eso es muy útil Mientras que Si él no encuentra Que realmente Por ejemplo La variable Supongamos este código Cuando nosotros Digamos Compilemos este código Simplemente Lo que hace Para hacer por compatibilidad Simplemente cambiar Cons por var Porque realmente No se necesita Agregarle algo extra Si en el caso Si él encuentra Que una variable Está siendo sobrescrita Por ejemplo En este caso En el momento De traspliarlo Nos va a decir Error Esto no se puede hacer ¿Por qué? Usted está haciendo Algo aquí raro El const Y el let Son Scope Son Block scope Scope Lo que nos Permite De que por ejemplo Si nosotros Estamos haciendo Si pongamos un while Y nosotros Declaramos un const Acá afuera Que va igual a 10 Ese const Va a tener Disponibilidad Acá afuera No fuera De acá Por ejemplo No nos va a servir Acá En el caso El let Lo mismo Ya pueden ver Por aparte Por ejemplo Como funciona El lenguaje Que tenga Block scope Por ejemplo C++ En el caso De java También Que hay otros Y muchos otros Lenguajes Que también Funcionan de esa manera El const El const Básicamente Nos permite Decagar constantes Y por ejemplo Un contraspirador Como Babel O cuando En Mascript 2015 Este soportado Completamente Va a soportar De que si una constante Está siendo sobrescrita Simplemente va a lanzar Un error Esto nos evita Muchos problemas A la hora de desarrollar Cuando estamos Sobrescribiendo variables Ahora Si nosotros Necesitamos Una variable Que se va a Sobrescribir Que también Puede ocurrir Para eso Utilizamos el let Sin embargo Bueno ¿Cuál es la diferencia Con el var? En este caso Bueno Hay unos errores Raros Que ofrece Que tiene Javascript Con el var Uno de esos Típicos Es con el for Por ejemplo En el caso Cuando nosotros Estamos haciendo Un for normalito Y nosotros Creamos un var Por ejemplo Supongamos Acá Creamos una variable Vale var i Igual a Cero Y i Es menor a Diez No sé Y ahí Lo vamos a sumar Y vamos a colocar Un console.log De El número Es I Cuando nosotros Corramos este código Vamos a colocar Un watcher Cuando nosotros Corramos este código Usualmente Nosotros Nos podemos Encontrar Bueno En este caso Porque se convierte En string Nos podemos Encontrar ¿Es este el ejemplo? Dame un segundo Que no recuerdo Cuál era el ejemplo Este era En tools Este De acá Aquí tenemos Un string Es un caso Es con funciones Perdón Estaba poniendo mal El ejemplo El caso El caso es con funciones ¿Cuál es la diferencia? En el caso De que nosotros Necesitamos por ejemplo Llamar alguna función Supongamos Un setTimeout Es un ejemplo bueno En donde vamos a utilizar Por ejemplo El i Por ejemplo Supongamos Supongamos que En este caso Digamos No va a tener Mucha No se va a ver Muy bien visualmente Debido a que Es algo Un tiempo muy corto Por ejemplo De 0 a 10 milésimas de segundo Entonces vamos a multiplicarla Por 100 De 100 milésimas de segundo A un segundo O podemos más Para que quede Un segundo y medio En este caso Nosotros estamos utilizando Aquí abajo La variable i ¿Sí? Para hacer alguna operación O para hacer algo Por el estilo Y vamos a hacer Por ejemplo Un console.log Por ejemplo Y vamos a mostrar Al i A la variable i ¿Sí? De esta manera No me funciona Venir a loop Ok No hay problema Si nosotros Utilizamos usualmente Este modo de O sea Este tipo de errores Que nos pueden ocurrir Digamos Por simplemente No saber bien O sea En este caso No se sabe realmente Que es lo que está pasando Cuando nosotros Colocamos una variable Dentro Digamos Algún scope O digamos Utilizamos una variable Un scope Externo O un scope Interno En este caso El scope Externo Que es toda la función Al scope Interno Que nos estamos refiriendo A este Y estamos utilizando Una variable Por ejemplo En el caso del for Que es un error típico La variable Que nosotros estamos Mandando adentro Es una referencia Al valor final Que tuvo el for Por ejemplo En este caso En este caso Por eso lo que estamos Viendo 10 10 10 10 Que es el último Valor Que recibió Para resolver este problema Simplemente Utiliza un led Y el Se encargará De Por ejemplo De tomar ese De tomar ese caso Ya De resolver ese tipo De error Hay otro tipo De errores raros Que uno Realmente no entiende Por qué pasan En el caso Del string Que estaba poniendo No era Sino En el caso De scopes De funciones Hablo olvidado Entonces Para resolver Ese tipo De problemas Y otros detalles Estras Que hace el led Entonces Que hace Las que se Que pueden ocurrir Con el bar Simplemente utilizar led Entonces Es más seguro Y el led Como el cons Son block Scope Entonces Son más seguros Todavía más Por esas razones Se puede encontrar Información más en detalle En la documentación De ellos Con el const Cómo se encuentra Funciona acá Y con el led Cómo funciona por acá Eso nos dejaría Las variables led Y const En el caso De template streams Cómo poder utilizar Cómo utilizar Acá los template streams Otra nueva funcionalidad De De Mascade 2015 Y una de las más útiles Bueno Uno usualmente Tiene Digamos La necesidad De estar Concatenando streams Entonces Vamos desde ahora En adelante A utilizar const Ah Como comentario Al final De las variables Siempre utiliza const Siempre Si necesitas cambiar Un usuario de screen Un valor de una variable Utiliza led Pero nunca Utilizas var Si estás utilizando Por ejemplo Vable O en note Incluso en note Vamos a crear Por ejemplo Un stream normal Y luego vamos A mostrarlo en la consola Es stream O stream Acá Vamos a ponerle El nombre completo Dentro de este Usualmente Nosotros Por ejemplo Vamos a necesitar Por ejemplo Colocar El resultado Es Resultado Y vamos a crear Una variable Antes que se llame Resultado Vamos a colocar 10 por 5 Por ejemplo Vamos a concatenarlo Y vamos a mostrarlo De esta manera Compilamos Compilamos Y lo guardamos El resultado Es 50 Eso es un ejemplo Sencillo Muchas veces Necesitamos Sumar y sumar Y concatenar Un stream Bien largo Otras veces Por ejemplo Vamos a tener El problema No solo De concatenación Sino que vamos a tener El problema De por ejemplo De tener un stream Primera parte Y luego al final Tener que bajar de línea Y decir Segunda parte Y luego Al final Después Tercera parte Entre muchos otros casos Donde nosotros Vamos a encontrar Que vamos a tener De tener que hacer Ese tipo De concatenaciones Largas Entonces Terminando Terminamos Utilizando Ese tipo de trucos Lo recomendable Es utilizar Templates de streams Y nos resuelven Ese tipo de problema ¿Cómo? En el caso De concatenación Podemos utilizar Este tipo De carácter Si Lo podemos sacar Desde el teclado También Dependiendo De como lo tengas Configurado Y El contenido Dentro Va a ser Un típico Stream El resultado Es Pero En este caso Para nosotros Colocar resultados O sea Es decir Digamos Digamos Otras variables Digamos Para concatenarlas Podemos utilizar La anotación Del numeral Los corchetes Dentro de los corchetes Nosotros Iríamos a colocar Algún nombre De alguna variable O por ejemplo Si se trata De un objeto Entonces Supongamos Que tenemos Un objeto así Objeto Por ejemplo Propiedad Supongamos Que es Eh Chasper Por ejemplo No sé El resultado Es 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 tanto Y El lenguaje Es Por ejemplo Podemos Podemos Hacer El uso De Obj .pro . Lo cual Nos resulta Muchísimo Más fácil De entender Que no Que estar Utilizando De la antigua Manera La idea Es que Utilizando Este tipo De operador Nosotros Podemos Colocar O hacer Referencia De cualquier Otro objeto O variable Global O variable Que esté En el Scope Y Por ejemplo Acceder A sus Atributos También Como de esta Manera Entonces De esta Manera Nosotros Podemos Colocar O digamos Concatenar El string Mucho Más Fácil En este Caso El resultado Es 50 Y el lenguaje Es javascript Lo cual Nos resulta Muchísimo Más fácil De escribir Más Rápido Y más Fácil De entender Cuando se Está leyendo El código En el Caso De los Strings Largos Como Nos Resuelven Los Strings Largos Un Strings Largo De esta Manera Si Primera Parte Segunda Parte Tercera Parte Y No sé Cuarta Parte Y vamos A por ejemplo A loguearlo Para ver Lo que nos Muestra La consola El Strings Es uno Solo Sin embargo Es como Si tuviesen Al final Por cada Vez Que nosotros Bajamos A la Siguiente Línea Un Salto Un Este Tipo De Carácter En el Caso De Linux Units Y Este Tipo De Carácter Creo Que La R Va Al Inicio Para En el Caso De Windows Que Básicamente Lo Que Sin 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 Nos Resulta Muchisimo Más Fácil Escribir Textos Largos Y concatenarlos De esta Manera Que Hacer Otro Tipo De Trucos Entonces Es Muchisimo Más Más Entendible Muchisimo Más Fácil De Leer Muchisimo Más Fácil De Escribir Eso Es Básicamente Los Streams Pueden Ver La Documentación Más Extensa De Esta Manera Y Ver Algunos Otros Detalles Que Tienen Básicamente Eso Es Lo Opinión Personal Como Uno De Los Más Útiles Hay Algunos Más Sería Que Revisar En La Documentación Hay Bastantes Detalles Como Hay Tener En Cuenta Entonces Es Como Necesario Como Que Cada Quien Le Eche Una Lida Digamos Para Revisar En Detalle Cuál Es El Funcionamiento Que Hay Que Tener En Cuenta En Muchos De Los Casos Sin Embarco Vamos A Ver Dos De Ellos Que Es Uno De Los Más Sencillos E Igual Más Útiles En Mucho Del Código Que Uno Es Escribiendo Usualmente Supongamos Que Nosotros Tenemos Un Objeto Que Vamos A Crear Simplemente Un Objeto Con Algunos Métodos Nosotros Podemos Hacer Lo Siguiente Podemos Simplemente Definir Con Y Entre Siguiente Van Haber Algunos Métodos Nosotros Podemos Crear Por Ejemplo Métodos De La Manera Antimaxualmente Nosotros Haríamos Algo Así Como Por Ejemplo Aplicación Iniciar Por Ejemplo Iniciar Algo Así Como Init Fn Supongamos Aquí Algo Extra Que Pueden Hacer Esto Para Atrizar Por Ejemplo Utilizarnos Algo Así Como Algunas De Las Características En Objet Literal Que Es Básicamente Supermir Estas Partes Y Simplemente Dejarlo Un Espacio Puede Ser O No Necesario Yo Recomiendo Con El Espacio Una Función La Declaración De Los Paréntesis Para Declarar De Que Estamos Hablando De Una Función Y Luego Los Corchetes Y A Esto Todos Los Métodos Los Podemos Declarar De Esa Manera Dentro De Objetos Es Un Gran Ahorro En Visual Es Muchísimo Más Fácil De Entender A pesar De Que Es Algo Muy Sencillo Podemos Tener Esto El Que Sea Rock And Roll Rock And Roll Otro Que Podemos Usar Utilizando Usualmente Dentro De Las Características Que Podemos Utilizar Es Colocar Digamos Objetos Mandar Objetos O Colocar Objetos Directamente Cuando Tienen El Mismo Nombre Dentro Como Propiedades Dentro De Otros Objetos Por Ejemplo Supongamos Tenemos Una Variable Llamada Name My Name Algo Como Esto Por Ejemplo O Algo Más Fácil Más Más Para Locación 1.0.0 Por Ejemplo Nosotros Dentro De App Si Nosotros Quisiése Nos Hacer Por Ejemplo Queremos Que App Tenga Una Propiedad Que Se Lame Versión Y Que Tenga El Mismo Valor Que Versión Que Es Nombre De La Propiedad Y El Nombre Del Valor Que Estamos Referciendo Aquí Con Una Variable Son Los Mismos Nosotros Podemos Evitarnos Tener Que Escribirlo Así Y Escribirlo De Esta Manera De Esta Manera Nosotros Simplemente Hacemos El Vamos Vamos Colocar Dis Punto Versión Rock and roll Versión 1.00 Por Ejemplo Un Ejemplo Así Rápido Esto Es Donde Es Más Útil Usualmente Cuando Nosotros Estamos Llamando Por Ejemplo Supongamos Que Tuviesen Las Dos Variables Ahora Si Vamos A Colocar Name App Lo Que Se Lame Versión Y Vamos A Llamar Una Variable Un Método Perdón Supongamos Console Dir Que Nos Sirve Para Mostrar Objetos Y Queremos Mostrar En Un Objeto La Propiedad Name Y La Propiedad Versión Podemos Estarnos Evitando Hacer Este Código Que Se Ve Como Largo Simplemente Hacer Esto Y Ya Tenemos Nuestro Nuestro Objeto Mandado A Dir Para Que Se Muestre Aquí En La Terminal De Esta Manera Como Un Objeto Entonces Es Bastante Útil Es Uno De Los Dos Más Útiles Hay Otros Más Por Ejemplo Para Crear Propiedades Dinámicamente Dentro De Un Par Más Por Ejemplo Modificación Del Proto Yo La La Pero Se Pueden Utilizar Pueden 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 Varios Más Que No Pueden Utilizar Y Varios Detalles Que Tienen En Cuenta Esto En La Parte De De Gramática Sin Embargo Terminan Siendo Bastante Bastantísimos Utiles A Lo Largo De Todo El Código De Una Aplicación Reducen Y Facilitan Su Entendimiento Solamente Esas Ahora Vamos A ver Una Que Se Llama El Nuevo Default El Rest Y El Spread Vamos A ver Por Ejemplo El Default Nos Sirve Para Colocar Valores Por Defectos A Variables En Javascript No Existe De Una Manera Completa Digamos De Hacer No Existe Como Hacer Polimorfismo Digamos De Formadas O Algunos Otros Lenguajes Sino Que Utilizamos Algo Así Como Trucos Por Ejemplo Podemos Crear Una Función Normal Y Por Ejemplo Supongamos Que Esa Función Por Sum Sumar Tenemos A Y Tenemos Un B Nos Retorna A Más B Vamos A Colocar Un Console Lock Vamos A Colocar 5 Más 5 Y Vamos A Mostrar Averso En La Consola 5 Más 5 Ah Perdón Sum 5 5 Entonces En Este Caso Sería 10 Sencillo Que Pese Si Nosotros Queremos Por Ejemplo Pero Yo Quiero Que En El Segundo Caso Si Yo No Le Envío El Segundo Parámetro Que Me Tome Un Cero Por De 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 Entonces Vamos A Detectar De Que B Es Igual A Si B Está Definido Si Es Diferente De Definido Entonces Tómeme A B Y si No Tómeme A 0 Ese Es Un Truco Que Se Puede Utilizar Usualmente Entonces En Este Caso Por Ejemplo 5 Más 0 5 5 5 5 5 5 5 5 Que Fue El Primer Caso Entonces Se Puede Utilizar De Esta Manera Para Simplificar Esto Nosotros Podemos Simplemente Colocar Igual A 0 De La Mja Mja Que Hacemos En Otros Lenguajes Y Ya Por Ya Tenemos De Es Bastante Sencillo La Idea Es Que Se Utilice De Izquierda Derecha Derecha Izquierda Entonces Por Ejemplo Acá Si Yo En El Caso De Que Yo No Le Envíe Nada Entonces Me De Olver Cero Por Ejemplo Como En Este Caso Si Es Bastante Sencilla La Manera De Utilizar Como Pues Como 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 Al Final De Cuenta Funciona En El Caso De REST En Algunas Ocasiones Nosotros Nos Podemos Encontrar De Que Nos Tocó Utilizar Este Truquillo Para Nosotros Hacer Algo Como Lo Siguiente Esto Es Utilizado Ampliamente En Librerías Y En Otros Casos Donde Necesitamos Algo Así Como Tenemos Múltiples Parámetros Y Podemos Tener La Mejor Cantidad Que Sea Existen Muchos Muchos Casos Dentro De Una Función Supongamos Que Tenemos Una Función Que Se Llame Concatenar O Simplemente Concata Recibe Una Lista De Funciones No Sabemos Y Vamos A Mostrarlo Acá Básicamente Nosotros Podemos Concatenar Un Uno Por Ejemplo Para Nuestro Caso Un Siete Un Hola Y Un True Por Ejemplo Pero Nosotros No Sabemos En Cocat Si Vamos A Recibir Uno Dos Cero O Cien Parámetros Entonces Nosotros Usualmente Vamos A Tener Que Utilizar Un Truco Como Este Para Decir Por Ejemplo Argumentos Por 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 Utilizar Este Tipo De Caso En Este Caso Sería Arguments Ah Perdón Es Arguments Desde Cero Desde Cero En Adelante Porque Estamos Utilizando Este Truco Es Debido A Que Hay Un Error O Cuestión De Diseño De Que Todas Las Funciones Dentro De Cada Función Nosotros Podemos Acceder A Una Variable Que Se Lame Arguments Todas Las Funciones Lo Tienen Dentro De La Función Y Arguments Es Como Un Array Like Una Especie De Array Pero No Tiene Los Métodos De Los Array Simplemente Creo Que Nada Más Tiene Length Argument Solamente Tiene Length Y Se Pueden Acceder A Sus Valores Creo Que Se Pueden Cambiar También Pero No Se Puede Por Ejemplo Supongamos Que Queremos Utilizar Un Para eso Nos toca Utilizar Algo Así Como Especie De Estos Trucos Donde Nosotros Declaramos Un Array Para Convertir Es Argumentos Entro De Un Array Propiamente Que Nosotros Podamos Iterar Y Modificar Cuando Son Variables En En Más 2015 Hay Una Nueva Propiedad Que Se Llamada El Spread El Rest Perdón Que Ahorita También Tiene Relación Con El Spread Que Es Básicamente Utilizar Una Especie De Tres Puntos Y Por Ejemplo Colocar Algo Así Como Nombres Podemos Colocar Algo Así Como Console Lock Arcs Por Ejemplo Entonces Básicamente Lo Que El Resto De Parámetros Desde El Cero Y Convertirlos En Un Array Para Nosotros Tenemos Manejarlo Hasta Donde Se Enviaron Si Se Enviaron Cero El Array Va A Ser Cero Si Se Enviaron En Este Caso Cuatro El Array Va A Tener De Cuatro Que Es Lo Que Se Muestra Cero Uno Dos Tres El Uno Dos Tres Y Cuatro Cuatro Elementos LEN Cuatro Y Podemos Utilizar Los Métodos Que Nosotros Queremos Que Pasa Si Yo Quiero Simplemente Tomar El Primer Parámetro Por Ejemplo First Y Yo Quiero Simplemente Tomar Convertir En Array Todos Los Siguientes Yo Puedo Hacer Lo Siguiente First Coma Y Tener El Valor De 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 Todos Los Elementos Después Del First Por Ejemplo Dentro De Acá Podemos Colocar Un Console Log First Console Log Arx De Esta Manera Ya Tenemos El Uno Siete Hola Y True Dentro De Esta Manera De Esta Manera Como Lo Estamos Haciendo Acá Es Bastante Útil Para Las Funciones En Algunos Casos Puede Que En Algunos Otros Casos No Sea Utilizada Pero Por Ejemplo Para Los Casos Donde Necesitamos Hacer Este Tipo De Operaciones No Puede Resultar Útil Ahora Vamos A ver Una Característica Que Es El Spread El Spread Nos Sirve Para Hacer Algo Parecido Pero No Dentro De Las Funciones Sino Por Fuera De Las Funciones Y Nos Sirve Para Hacer Algunos Ejemplos Supongamos Que Nosotros Tenemos Que Llamar Una Función Y Tenemos Que Mandarle Una Lista De Elementos Que Puede Variar Supongamos Que Tenemos Un Elemento Uno Que Persona 2 Carla Persona 3 María Y Nosotros Queremos Llamar Una Función Que Tenemos Por Acá Que Se Llamaba Show No Se Y Nosotros Queremos Mostrar Una Lista De Elementos No Sabemos Cuáles Son Los Elementos Van A Ser Variables Entonces Estos Van A Ser Las Personas Y Vamos A Mostrar Las Personas Acá Show Y Tenemos Que Enviar Persona Uno Persona Dos Y Persona Tres Que Pasa Si Nosotros No Solo Tenemos Tres Personas Sino A 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 Que Hacemos No Podemos Simplemente Definirlo Como Como 100 Variables Acá Porque Que Tal Que Solo Sea Una O Eficiente Que Fase Si Son Más De 100 Bueno Para Ese Tipo De Caso Nosotros Utilizamos Algo De JavaScript Que Ya Está Desde Hace Rato Que Se Lama El Apply Y El Apply Nos Sirve Para Llamar Una Función Con Un Contexto Distinto Mandándole Un Dis O Un Null Por Ejemplo El Contexto De La Función Va A Ser Cuál Es El Valor Del Dis Cuando Show Se Llame La Función Show Se Llame Ese Dis Va Tener El Valor De Lo Que Se Le Manda Acá Si Nosotros Queremos Hacer Algo Así Usualmente Lo Que Nos Va A Tocar Es Hacer Un Array Y Al Array Concatenarle Todos Los Valores Que Va A Tener Sin Embargo Hay Una Manera Más Fácil De Hacerla Que Es Llamar La Función Con Un Tres Puntos Y Los Valores De Las Personas Que Nos Queremos Por Ejemplo List Of People Y List Of Array De Persona Uno Persona Dos Persona Tres Que De La Misa Manera Puede Ser Así Lo Podemos Colocar De Esta Manera Y Básicamente Es Una Manera Más Leíble Más Fácil De Leer Y Lo Que Estamos Haciendo Es Llamar A La Función Y Enviándole Sin Embargo Esto Usualmente No Pasa Porque Si Le Mandamos Los Parámetros Acá Ya Sabemos Cuál Es La Lista De Parámetros De Anticipación En Este Caso No En Este Caso Usualmente Le vamos A Colocar La Variable Así Y Vamos A Colocar Cada Uno De Los Parámetros Que Tenga Acá Usualmente Esto Va Estar Vacío Vamos A Hacer Algo Así Como Una Especie Algoritmo Supongamos Un For Y Dentro Del Dentro De Por Ejemplo A La Parte De Acá Lease Of People Vamos A Agregarle El Nombre De La Person 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 Y El Número Por Ejemplo Vamos A Colocar Diez Personas No Vamos A Utilizar Esta Parte Acá Arreba Tenemos Una Función Que Nos Va A Mostrar En Un Array La Lista De Las Personas Que Llegaron Show Tenemos Una Lista Vacía Y Vamos A Crear Dinámicamente Un Montón De Parámetros Vamos A Crearle Un Montón De Valores Al Array Que Va A Ser Dinámicamente En Este Caso Van Vamos A Recibir Al Final De Que Vamos A Mostrar El Array Con Cada Una De Las Personas Desde 0 Hasta 9 Daría 10 Básicamente Es Como Una Forma De Mandar Datos Que No Sabemos Cual Va A Ser La Cantidad De Una Función A Otra Función Podemos Utilizar Este Método Entonces Aquí En El Caso El REST Y Aquí En Una Función Una Array Perdón Tenemos Un Array Con Manzana Banana Mango Y Tenemos Frutas Y Tenemos Otras Frutas Dos Frutas Uno Y Aquí Tenemos Pera Y Queremos Dentro De Pera Y Frambuesa Queremos Meter En Lista Queremos Concatenarlas Pero No Queremos Concatenarlas Vamos Mostrar La Lista Al Uno Y La Lista Al Dos Nosotros Queremos Meter Manzana Banana Y Mango Entre Pera Y Frambuesa Hay Trucos Hay Maneras De Hacerlos Hay Métodos Dentro De Array Que Pueden Resultar Un Poco Más Complejitos De Hacerlos Que Hacer De Esta Manera De Esta Manera Nosotros Estamos Metiendo Todos Los Elementos De Frutas Uno Dentro Del Array De Frutas Dos Entre Pera Y Frambuesa Si Nosotros Mostramos Esto Vamos Vamos Tener El Primer Array Manzana Banana Mango Que Es Nuestra Primera Manzana Banana Mango Y Luego Vamos A Tener Pera Estos Tres Y Frambuesa Pera Manzana Banana Mango Y Frambuesa Entonces Es Una Manera Por Ejemplo De En Algunos Casos Evitarnos Tener Que Escribir Más Código Y Esto Es Muchísimo Más Leíble Que En Otros Casos Supongamos Que Necesitamos Simplemente Concatenarlo Al Final Hay Otros Métodos Hay Maneras De Hacerlo Pero Digamos Que En General Nos Puede Resultar Bastante Rápido Hacerlo De Esta Manera Supongamos Si Queremos Simplemente Copiar Una Array Dentro De Otro Podemos Hacer Lo Siguiente Los Elementos De Una Array Dentro De Otro Entonces Frutas 2 Va A Tener Los Mismos Valores Que Dentro De Esta Array Son Trucos Que Se Pueden Utilizar Para Eso Terminamos Acá El Default El Rest Y El Spread Ahora Vamos A Ver En El Caso Del Destructuring Assignments Ese Es Uno De Los Más Útiles Ah Bueno En El Nos Sirve Hay Muchas Tareas Que Nosotros Podemos Estar Utilizando Usualmente Digamos Que Funciona Mucho Para Arrays Y Nos Funciona Mucho Para El Caso De Oquetos Que Es Usualmente Estar Asignando Propiedades O Valores De Un Array O Valores De Un Oqueto En Variables Para Nosotros Hacer Algunos Procesos Algunos Si Procesos Más Rápidos Entonces Nos Podemos Encontrar Con El Destructuring De Objetos Que Se Puede Utilizar En Varios Lugares Supongamos Que Nosotros Tenemos Un Objeto Person Tenemos Una Persona Y La Persona Tiene Un Nombre Pepe Y Tiene Una Edad 150 Años Y Nosotros Queremos Sacar Por Aparte Mostrar O Utilizar Por Aparte El Valor De Name Por Aparte Como Una Variable Independiente Lo Que Usualmente Nosotros Haríamos Sería Person Name Y Por Ejemplo Console Log Name Sencillo Esto Nos Mostrará Pepe Que Paso Si Si Por Ejemplo Hay Más Concatenado O Por Ejemplo Hay Una Manera Más Rápido De Sacarlo O Que Tal Si Yo También Necesito Sacar Edge Tengo Que Hacer Esto Yo También Bueno Hay Manera De Hacer Estas Dos Líneas Mucho Más Rápido Que Es De La Siguiente Manera Puedo Sacar Name Y Edge De Esta Manera En Person Básicamente Lo Que Yo Estoy Sacando Es De Person Las Propiedades Que Yo Estoy Colocando Acá Dentro De Const O Bar O Led Usualmente Const Bar Nunca Const Name Y Edge Aquí Básicamente Lo Que Nos Sacará Es Cuenta De Esta Manera Nos Permite Sacar Por Ejemplo Valores Complejos Hay Otras Maneras Por Ejemplo Dentro De La Documentación Aquí Vemos El Caso Del Array Hay Otros Casos Por Ejemplo Para Destructoring De Objetos Más Complejos O Por Ejemplo También Podemos Colocar Valores Por Defectos Supongamos Que Estamos Sacando Una Propiedad Que Por Ejemplo Podemos Colocar Acá De Esta Manera Y Vamos A Mostrar Job Acá Abajo Pepe 150 Engineer Que Pasa Si No Queremos Sacar Job Como Propiedad Pero Los Queremos Sacar Con Otro Nombre Vamos Colocar Como J Por Ejemplo Y J Lo Podemos Utilizar Acá De Esta Manera Creo Que Es De Se Puede Colocar De Esta Manera O Se Puede Quitar El Defecto Y Simplemente El Dos Punto J Quiere Decir Que Vamos A Sacarle La Propiedad Job A Person Y Vamos A Guardarla En J Es Es Como Crear Con J Igual A Person Job Esto Es Lo Mismo Creo Que Que Estamos Haciendo Acá Con Person Pero Vamos A Hacerle Nada Más Job De De Se Nos Facilita Bastante En Este Caso Job Está Indefinido Porque Job No Existe Acá Sin No Pero Nos Puede Dar Error Si Person No Es Un Oqueto Entonces Tener En Cuenta De Que Siempre Que Se A Un Oqueto Poder Sacarle Las Propiedades Si No Va Un Error Que Pasa En El Caso De Los Arrays Supongamos Que 9 Y Tenemos Un Menos 4 Mil Tantos Y Nosotros Queremos Sacar Simplemente El Primer Valor Primer Valor O Valor 1 Si Nosotros Queremos Que Acar El Primer Valor Usualmente Tendremos Que Hacer Esto Lo Mismo Con El Valor 2 Por Ejemplo Para Nosotros Poder Mostrar En La Terminal O En La Consola El Valor 1 Y El Valor 2 El Primer Y El Segundo Valor Este Que Estamos Exponiendo A 9 Es El 44 Este Si Nosotros Queremos Facilitar O Hacer Todavía Este Si Nosotros Queremos Hacer Estos Dos Para Hacerlo De Una Más Fácil Acceder A Estos Dos Valores De Manera Más Fácil Podemos Hacer Lo Una Constante Acá Valor 1 Valor 2 Igual A Numbers Y De Esto Nosotros Estamos Sacando El Primer Valor Y El Segundo Valor Que Van A Ser Estes Y Estos De La Funciones Cuando Nosotros Estamos Seguros De Que Una Función Va A Recibir Un Objeto Por Ejemplo Objetos Arriba Como Parámetros Nosotros Podemos Entonces Mostrar Por Ej Name Age Vamos A Llamar Acá Un Objeto Que Se Lame Que Tenga Name Pepe Age 150 Por Ej Acá Arriba Nosotros Podemos Hacer En vez De Colocar Acá Person Y Luego Colocar Acá Name Igual A Person Punto Name Y Lo Mismo Con Age De Esta Manera Como Lo Estamos Viendo Acá Podemos Simplemente Hacer Lo Mismo En Vez Desde Acá De Colocar Acá El Name Y El H Desde Acá Igual A Person En Vez De Esta Manera Podemos Incluso Facilitarlo Más Y Simplemente Coger Esto Y Colocarlo En La Parte Aquí Riva En Person Y De La Misma Manera Va Funcionar PP 150 Entonces Hay Varias Maneras De Destructuring Que Son Bastante Útiles A Lo Largo Del Desarrollo Eso Lo Tenemos Acá En La Parte De Destructuring Básicamente 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 Sería la Idea Sin embargo Pues Para Mayor Información Si Se Leer La Documentación Para Ver En Más Detalle Pues Todas Las Funcionalidades Que Tiene Y Digamos Los Casos Estras Que Tiene Bueno Ahora Vamos A ver El Tema De Arrow Functions Este Es Uno De Los Más Útiles De Es De Digamos Que Eran Como Necesario Que Se Colocaran Debido A Que Realmente Digamos De Acuerdo A Que Tipo De Cosas Estén Haciendo En Muchas Veces En Algunas Partes Donde Se Requieren Muchas Funciones Mucha Manipulación De Datos O Cuando Son Estructuras Más Complejas La Parte De El Feature De Arrow Functions Realmente Ayudan Bastante A La Lectura Del Código Y A La Creación De Mejor Código Más Más Entendible Y Más Fácil De Escribir Hay Que Tener En Cuento Un Par De Cositas A La Hora De Entender Para Conocer Bien La Parte Arrow Functions Una De Dentro Dentro De De Código De Un Consol Log De El Dis Simplemente De Que Se Muestra En El Dis De Llamar A Fn Normalmente El Dis Usualmente En Este Caso Como Estamos Hablando Del Cliente Usualmente Se Puede Estar Refiriendo Al Global Al Objeto Global Que Es Window Entonces Vamos A Comprobar A ver Si Es Verdad En Este Caso Como Estamos Corriéndolo Con Webpack Probablemente Lo Que Nos Está Haciendo Es Cogiendo Las Funciones Y Cambiándole El Contexto Para Que Quede Indefinido Entonces Si Tenemos Una Función Anónima O Una Función Así Volando El Contexto De La Función Va A Tener El Mismo Contexto De Donde Se En Este Caso Dentro Un Wrapper De Webpack Que Le Estará Indefinido Si Nosotros Por Ejemplo Tenemos Un Objeto Supongamos Por Ejemplo Una Aplicación En Uno De Los Casos Que Nosotros Hicimos Hace Rato Y Tenemos Una Función Que Se Lame Un Método De De Subjeto Que Se Lama Init Y Vamos A Mostrar El Dis En Este Caso App. Init Mostraria El Donde Se Encuentra Parado Se Encuentra Alojado Que Sería El App Eso Y En Otros Casos Nosotros Usualmente En Algunos Casos Nosotros Queremos Por Ejemplo De Que Que Queremos Cambiarlo Por Ejemplo En Este Caso Hace Parte De Des Objeto Vamos A Colocar Por Ejemplo Aquí Una Propiedad Que Tenga Un Valor 10 Como Para Ver Que Tiene Un Valor Entonces Aquí Nos Encontramos Valor Prop 10 Y El Init Si Nosotros Queremos Cambiar Ese Contexto Dentro De Una Función Específica Nosotros Podemos Utilizar Los Métodos Call Los Métodos Apply Que Ya lo Utilizamos O El Método Bint El Método Bint Nos sirve Para Algo Extra No Vamos A ver El Caso De Bint Vamos A ver El Caso Por Ejemplo De Call Apply En El Caso De Apply Como Vimos Que Utilizábamos Recibe El Cambio De Contexto Que Nosotros Queremos Y El Contexto Y Las Nuevas Parámetros Que Va A Recibir La Función En Un Array Para Casos De Donde No Sabemos Cuántos Parámetros Vamos A En El Caso De Call Es La Misma Cosa Pero En Vez De Un Array Vamos A En Cada El Caso De Call Es Cuando Nosotros Conocemos Uno Por Uno Y Cambiamos El Contexto No Vamos A Utilizar Parámetros Solo Vamos A Cambiar El Contexto Vamos A Llamar La Función En Este Caso Vamos A Llamar El Contexto Y Vamos A En Un Número Para Ver Que Pasa Cuando Llamamos A Init En Este Caso Es 10 This Cuando Llamamos A Init Es 10 Este Contexto Que Nosotros Estamos Poniendo Esto Tiene Bastantes Utilidades En Muchos Casos Ahora Una De Las De De Eso Es Para Tenerlo En Cuenta En El Caso De Arrof Functions Cuando Nosotros Estamos Por Ejemplo Haciendo Dentro O Llamando Dentro De Supongamos Estamos Llamando A La Función Normalmente Y Dentro De Un Método De Algún Objeto Por Esto Ya Sea En Clases Ya Sea En Otros Tipos De Patrones De Diseño Donde El Dis Es Importante Mantenerlo Al Llamar Ciertas Funciones Dentro De Un Método O Dentro De Método Usualmente O Dentro De Otra Función Simplemente Que Tenga Un Contexto Específico Y Nosotros Queremos Concentrar El Dis A Lo Largo De Todas Llamadas De Funciones A Ponerlo A 500 Milésimas De Segundo Y Dentro De La Función Set Time Out Yo Quiero Acceder A Prop Que Se Encuentra Dentro Del Contexto Si Yo Accedo Acá Si Yo Agrego Column Sole Log Dis Punto Prop Me Va A Mostrar 10 Sin Embargo Si Yo Lo Hago En El Caso El Set Time Out Va Ser Indefinido O Va A Tener Algún Otro Valor En Este Caso Esta Función Va A Tener El Contexto Global Que En Este Caso Sería En Webpack O Dependiendo Del Caso En Este Caso Es Un Definido Como Por Ejemplo Para Este Tipo De Casos Mantener El Contexto Vivo Bueno Podemos Simplemente Hacer Una Referencia Fuera Por Ejemplo Un Raya Piso Dis Y Colocar Como Guardar La La Dis Otros Utilizan Algún Otro Nombre Por Ejemplo Self Bueno Hay Varios Casos Y Dentro Utilizar El Dis De Esta Manera Para Para Poder Utilizarlo Dangling Reapiso Ah Ok Bueno No nos Preocupamos Por Eso Y Ahí Si Podemos Conservar El 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 Mismo Contexto Entonces Tener En Cuenta Que Esta Es Una Solución Usualmente Dada Ahora Vamos A ver Cómo Resolvemos Ese Y Otro Tipo De Problemas Con El Arro Vamos A Comentarlo Vamos A Verlo Ahorita Y Vamos A Ver Primero Acá Arriba El Arro Function Un Arro Function Es Básicamente Cambiar Por Ejemplo Si Nosotros Tuviesemos Una V F N Acá Que Fuera Que Tuviese Un Valor Acá Retorne De 10 Ese mismo Fn Nosotros Lo podríamos Crear Con Fn Y Con Una Sintaxis De la Siguiente Manera Hay 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 Varias Formas De Escribirlo Dependiendo Del Uso En Este Caso Nosotros Estamos Utilizando Los Crochetes Para Indicar De Que Puede O No Recibir Parámetros Pero En Este Caso No Estamos Teniendo Los En Cuenta Simplemente Estamos Sin Tener En Cuenta Los Parámetros Que Lleguen Entonces No Lo Estamos Tomando Simplemente Colocamos Estos Dos Colocamos Esta Arrow Y Luego Colocamos Opcionalmente Los Corchetes Para Indicar Un Contenido De Una Función Y Podemos Devolver Esto Básicamente El Lo Lo Mismo De Abajo Ahora Que Pasa Si Por Ejemplo Yo Estoy Recibiendo Un Solo Parámetro Supongamos Que Solamente Recibo A Bueno Yo Puedo Escribirlo Así O Puedo Quitarle Los Cochetes Bueno En El Caso De Arriba No Puedo En El Caso Abajo Si Puedo En Arrow Function Puedo Hacer Esa Modificación Y No Es Necesario Colocarle De Estos Solo Son Necesarios Si No Hay Parámetros O Hay Más De Uno Si Hay Uno Solo Puedo Omitirlo Ahora Que Pasa Si Yo Dentro De La Función Solo Tengo Una Sola Llamada Algo Una Sola Llamada Algo Por Ese Caso Estoy Haciendo Un Return 10 Supongamos Que Yo No Hago Un Return 10 Sino Que Llame Un Console Loco De Lo Tengo Una Sola Si Tengo Más De Una No Sirve Para Es Necesario Colocar Los Corchetes Pero Si Yo Solo Tengo Una Sola Yo Puedo Hacer Lo Siguiente Simplemente Coger El Una Llamada Algo Con Eso Me Ahorro Yo Tener Que Colocar El Function Y Tener Que Colocar Algo En Específico Ahora Que Tal Si Yo Quiero Retornar Algo Que Si Yo Tengo Por En El Caso Anterior En Vez De Un Console Log Yo Quiero Retornar Algo Pongamos A Por 10 Si Yo Tengo Que Retornar Ese A Por 10 Tendría Que Yo Colocar Esto De Esta Manera No El Return Lo Podemos Obviar Y Lo Que Todo Lo Se Coloque Acá Dentro Va Ser Retornado Va Ser Retornado En Esta Función Si O sea Básicamente Y En La Parte De Arriba Sería O sea En La Parte De Arriba Tocaría Ser Un A Por 10 Y Sería Lo Mismo Lo De Arriba Sería Prácticamente Lo Mismo Que Lo De Abajo Para Nuestro Ejemplo Harían Básicamente Lo Mismo Si Lo Probamos FN1 10 Y FN2 10 Entonces Llamamos Acá 100 Y 100 Si F1 Y F2 Si Esto Nos Permite Resolver Varias Digamos Eh Digamos Como Códigos Que Pueden Resultar Ser Complegos Supongamos Que Nosotros Tenemos Uno De Los Casos Que Colocamos Al Inicio Un Array Y Vamos A Utilizar Un Resultado Tenemos Un Datos Data Tenemos Una Lista De Un Array De Algo Y Queremos Sacar Un Resultado Nosotros Vamos A Querer Hacer Una Manipulación De Data Y Vamos A Hacer Por Primero Un Filter Por Ejemplo Para Ese Filter Nosotros Podemos Colocar Un No Se Un Iterar Cada Elemento Y Luego Entre Ese Filter Ver Si Por Ejemplo Lo Mismo Hacer El Ejemplo De Los Números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cuales 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 Los Números Pares Por Ejemplo Y Luego Por Ejemplo Hacer Mapearlos Por Ejemplo A Cada Elemento Retornar Un I Por 2 Y Luego Por Ejemplo Un For Each Puede Ser Y A Cada Elemento Lo Vamos A Mostrar En La Terminal Podemos Hacer Esto De La Siguiente Manera Si Lo Resolvemos Vamos A Sacar Solamente Los Cuatro Números Que Fueron Que Fue El Mismo Ejemplo Que Resolvimos Hace Rato 2 4 2 6 6 Que Serían El Del 6 Y El 8 Que Son Los Números Para Y Los Multiplicados Por 2 De Esta Lista Este Código Lo Podemos Resolver Realmente Mucho Más Corto Con Arrón Functions ¿Cómo? Sacando Lo Importante Acá De Esta Manera Podemos Tenerlo De Esta Manera Inclusive Esta Última Línea Simplemente Como Está Recibiendo El Mismo Keto Que Tenemos Acá Simplemente Lo Podemos Llamar Directamente Así Sin Llamarlo Solo Pasándola Como Referencia Lo Guardamos En Este Caso Estamos Llegando Con Ah Ok Si Nos Toca Así Si Nos Toca Así En Este Caso Si Es Así Esto Nos Serviría Bastante Para Resumir Bastante Líneas De Código Para Hacerlo Mucho Más Leíble Por Aquí Data Ya Sabemos Que El Filter Aquí Es Más Rápido De Leer Una Sola Línea Con Este Mapeo No Sabemos Que Lo Multiplicamos Por Dos Con Este For It Ya Sabemos Que Lo Estamos Mostrando De Procesos Este Tipo De Procesos Es Altamente Alto Uso En La Mayoría De Las Aplicaciones Donde Hay Muchos Datos Por Trabajar Llámese La Aplicación Que Se Llámese Usualmente Se Van A Tener Que Iterar Datos Mapear Datos Filtrar Datos Reducir Datos Verificar Datos O Hacer Otro Tipo De Trabajo Con Los Datos Usualmente En Una Lista Colecciones De Arrays O Algo Por El Estilo Para Revisar Todos Los Disponibles Pueden Revisar Una Documentación Como La F Docs Y Entro Acá En La Parte De Array Global Pueden Ver Todos Los Métodos Disponibles Entonces Para Saber Bien Cómo Funciona Entonces Es Bastante Ayuda Por Ejemplo Tener Arrow Functions Y De Eso Resolver Bastante Trabajo Ahora Que Pasa Porque Porque Estábamos Hablando Del Contexto Vamos A Llamar Otra Vez El Código Que Tenemos Acá Abajo Que Pasa Con El Contexto El Contexto Si Nosotros Por Ejemplo Para Este Tipo De Casos Nosotros Podemos Evitarnos Tener Que Analizamos El Dis Este Dis Está Haciendo Referencia Al Mismo Dis Que Está Aquí Afuera Es El Mismo Dis ¿Por Que? Porque Los Arrow Functions Este Arrow Function Toma El Contexto Que Tenemos En Este Preciso Estante Acá Afuera Acá Afuera Acá Afuera Básicamente Y Se Lo Coloca A La Función Que Nosotros Estamos Llamando Se Puede Hacer ¿Se Acuerdan Del Call Y El Apply Entonces Se Puede Hacer De La Misma Manera ¿Para Que Sirve Esto? Para Tener Que Evitarnos Tener Que Hacer Referencias Al Dis Por Ejemplo Y Simplemente Utilizar El Dis Más Libremente Dentro Por Ejemplo Este Tipo De Oquetos O Clases Que Es Donde Muy Usualmente Se Puede Estar Utilizando Y En Otros Casos Tener En Contexto Es Necesario No Utilizar Este Tipo La Anotación De Array Function Porque Va A Colocar El Contexto Afuera Y No Va Tener El Preciso Por Ejemplo En Este Caso De Esto Keto Tenga Tener En Cuenta De Que Este Init Como Vimos Anteriormente Es Básicamente Lo Mismo Que Tenemos Acá Si Si Al Declararse De Esta Manera Nosotros Estamos Definiéndole El Contexto A Esta Función Que Va A Ser El Contexto Que Tenemos Acá Afuera Si Que Es Ese Objeto Que Tenemos Allá Afuera Si Nosotros Utilizamos Un Arror Function Para Para Declarar Este Método Si Lo Utilizamos De Esta Manera En Este Caso De Dos Puntos Si Lo Utilizamos De Sol Prop Si Lo Hacemos Nos Va Dar Un Error Que Prop Porque El Contexto Que Estamos Utilizando Acá Está Constituyendo El Contexto Afuera Que Es Indefinido Inclusive Si Nosotros Queremos Sobre Escribirlo Con El Call Supongamos Que Con App Vamos A Colocar El Desclarado Tiene Sus Pros Tiene Sus Ventajas Y También Tiene Su Tiene Su Uso Pues Entonces Depende Del Caso Donde Uno Necesite Tener Mantener Un Contexto De Acuerdo A Donde Se Esté Declarando O No Se Quiera Mantener El Contexto Por Ese En El Caso El Set In Out Entonces Los Arrows Function Terminan Siendo Bastante Utiles Pero Hay Que Saberlos Tutoriales Al Respecto Este Amere Se Amerita Practicarlo Un Poco Más De Cómo Funciona Eso Sería Para El Caso Arrows Function Para Nuestro Caso Para El Siguiente Tema Vamos A Ver Las Clases De De Mascrib 2015 Las Clases Es Un Tema Un Poco Más Amplio Toca Más Cosas Solo Voy A Hacer Un Ejemplo Sencillo De Una Declaración De Una Clase Normal No Voy A Hacer Extensiones Ni Nada Por El Estilo Este Es Un Tema Ya Un Poco Más Amplio Eso Quería Verlo En Detalle Las Clases Digamos Digamos Que En Opinión Personal Digamos En Experiencia Recomendaría No Utilizarla Cuando Estamos Hablando De Aplicaciones Más Complejas Cuando Queremos Hacer Una Aplicación Bastante Grande En La Descripción Voy A Linkear Un Artículo Donde Se Explica Algunos De Los Contras Y Por Que A Pesar De Que Es Uno De Los Fundamentos De La Programación Moderna Que En Donde Podemos Sacarle Potencial Al Modelo A La Orientación A Prototipos En Vez De Objetos Que Es Realmente Javascript En Donde Podemos Hacer Usos De Otros Patrones Para Sacarle Mejor Potencial Entonces Si Podría Comentar A Que Utilizar Clases Bueno Como Declarar Una Clase Bueno Vamos A Aclarar Una Clase Normal Para Declarar Una Clase Normal Utilizamos La Palabra Reset Va Class Definimos Un Nombre Pongamos App Abrimos Corchetes Y Guara Ya Podemos Colocar Nuestro Código De Nuestra Clase Para Definir Cómo El Método De Construcción Utilizamos El Método Constructor De Esta Manera De Esta Sintaxis Asimismo Como Object Literal Y Dentro Podemos Definir Todas Las Cosas Que Nosotros Necesitamos Para La Función Como Definimos Otros Métodos Podemos Por Ejemplo El Método Init Podemos Declararlo De 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 La Método Podemos Hacer Las Cosas De Esta Manera Y Es Más Fácil De Escribir Más Fácil De Entender Que Como Usualmente Se Venía Haciendo Cuando No Se Contaba Con Esto Para Poder Crear Una Clase Apropiadamente En El Caso De Las Propiedades Si Es Necesario Crearlas En El Constructor Por Ejemplo A Igual A 10 B Igual A 20 Por Ejemplo Para En El Caso De Instanciarlas Nosotros Podemos Simplemente Instanciar Por App1 New App Por Ejemplo Ya Tenemos Nuestra App App1 Podemos Llamarla Init Por Vamos A Colocar Console.Log Dis.A Y Dis.B Entonces Esto Aquí Declaramos Nuestra Clase Nuestra Clase Tiene El Constructor Que Declara Dos Propiedades Dos Propiedades A B Que Hacen El 10 Y 20 Y Después Después De Contexto De En El Caso De App1 Y Va A Utilizar Las Propiedades De A Y B En Cada Caso Para Mostrarlas En La Consola Hacemos 10 Y 20 Si Queremos Mandarle Parámetros Podemos Hacerlo El 10 Y El 20 Que Lo Estamos Mandando Acá A Mandar Un 30 Y Un 50 Los Podemos Estar Utilizando Acá A Y B A Y B Entonces Si lo Hacemos 30 Y 50 De La Misma Manera Si Queremos Colocarlo Un Valor Por Defecto 0 True Por Ejemplo Nos Vamos A Mandar El Segundo 30 Y 0 30 Que Llegó El Valor Acá Y 0 Que Llegó Acá True O Otro 0 Bueno Que Pasa Si Yo Por Ejemplo Necesito Métodos Estáticos De La Clase Entonces Yo Puedo Utilizar El Static El Nombre Del Método Por Ejemplo List No Se Algo Al Respecto Status De La Misma Manera Yo Puedo Hacer Por Un Console Log De Algo Específico No Se App Status Por Y Para Llamarlo Utilizo App Punto Status App Punto Status Ese Es Básicamente El Uso Para Extender Clases Por Ejemplo Hay Maneras De Extender Directamente Doquetos Hay Maneras De Agregar O De Hacer Algunos Funcionamientos Extras Se Pueden Mezclar Fácilmente Con Otros Con Otros Con Otros Objetos Con Otros Con Otros Elementos Que También Parten Clases Es Muchísimo Más Fácil De Escribir Que Una Clase Como Anteriormente Sin el Mascripto 1015 Se Hacía Realmente Requiere Como Su Clase Como Para Ver Bien En Detalle Como Utilizarlo En Detalle Pero Digamos Que La Documentación Oficial Puede Mostrar Como Por Ejemplo Utilizar Cada Una De 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 Las Cosas Que Tiene Para Sacarle El Mayor Potencial Igual Esto Pueden Leer Artículos Específicos Al Respecto O De Los Video Tutoriales De Los Cursos Que Están Linkeados En El Video Al Final Después De Ver Rápidamente Entonces Cómo Utilizar O Cómo Probar Esto Sin Tener Que Instalar Nada En La Página De Babel Podemos Encontrar Babel GGS Dot I.O Vamos A Encontrar Una Pestaña Que Dice Try It Out En Donde Tenemos Al Lado Izquierdo Un Editor En El Que Podemos Compilar Al Lado Derecho Y Ver Cómo Se Compila Cómo Queda Compilado Para Revisar Cómo Es Que Babel Hace Por Detrás Esos Cambios Para Ver Cómo Hace La Funcionalidad Cómo Hace La Compatibilidad Perdón Este Es Es Un Editor Simplemente Que Solamente Hace La Hace La Transpiración Sin Embargo Si Queremos Algo Así Como Para Poder Probar Y Testear Nuestro Propio Código JSBIN Dot Com En Donde Podemos Deshabilitar La Plataña HTML Y CSS Y Solo Habilitar La Javascript Y La Consola El Do Pub También Y Aquí Mismo En La Parte De Javascript Podemos Colocar Y Habilitar El Tipo De Lenguaje Que Queremos O El Tipo De Transpirador Vamos A Colocar En Mascrit 2006 En Babel Y Vamos A Colocar Por Ejemplo Cons Length Por Ejemplo De 10 Vamos A Hacer Un For Let I Igual A Cero Y Yo No Tengo Mi Teclado El Mayor Igual Me Length Y El I Más Más Por Ejemplo Console.log I Por Ejemplo Vamos A Ejecutarlo Le damos Run Aca Y Voila Por Ejemplo Aquí En Este Caso Estamos Haciendo Uso Del Conscience Let En Este Caso Esto También Tiene Algunos Mensajitos Bueno Este Caso Babel No Debería Estar Diciendo Para Este Caso Pero Bueno Aquí Podemos Hacer Las Pruebas Que Creamos Esta misma Consola Podemos Limpiar Acá Y Volver A Correr Es Bastante Util Hacer Pruebas En Este Hector Sin Tener Que Instalar Nada Posterior A Esto En El RELP Desde Acá De Código Código Ejemplo Ya Podemos Utilizar El Cons No Es Necesario Con Babel Ya Está Soportado Desde Node Versión 4 En Adelante Entonces Por Ejemplo Muestra Simplemente La Variable A Y Funciona Para Hacerlo Con Todo El Soporte De Babel Podemos Utilizar Babel Node Un Poco Más Demorado Pero Va Tener Todas Las Vamos Declar Una Variable Primero A Igual A 10 Y Luego Vamos A Colocar Un Template String Console Log Vamos A Colocar El Número Es A El Número Es 10 Entonces Podemos Hacer Pruebas Aquí También Para Poder Tener Disponible Babel Node Hay Que Tener Instalado Obviamente Node NPM Y Hay Que Tener Instalado NPM Como Le había Comentado Anteriormente Globalmente Babel CLI Para Poder Llamarlo De Esa Manera Y Por Último Hay Un Proyecto De Ejemplo Que También Lo Voy a Dejar Linkeado Que Es Este En Donde Ya Está Puesto El Proyecto En El Mismo Lugar Donde Nosotros Hemos Estado Hablando O Este Mismo Proyecto Donde Me Probarlo Tanto En El Servidor Con Server Como En El Cliente Con Un Código De Ejemplo Proyecto De Ejemplo Vamos A Quitar Los Cambios Que Acabo De Hacer Tengo Unos Cambios Con GIP Vamos A Hacer Un Checkout O sea Remover Los Cambios A Dejarlo Como Estaba En El Último Commit Ya No Hay Más Cambios Entonces Tenemos Aquí Una Probera De Ejemplo Que Es Lo Que Hace Esta Aplicación Que Es La Aplicación App1 Que Hemos Estado Compilando Bueno Tomamos Ese Código Desde El Entry Point Que Es El Index De App1 Importamos El Babel Polyfail En El Cliente Es Necesario Importarlo En El Servidor No Hacemos Un App Llamamos Acá Hacemos Un Import De App De Dos Componentes Cada Componente Es Básicamente Una Clase Tiene Un Constructor Y Tiene Un Métodos Como Para Crear Cada Qual Algo Y Cada Clase Tiene Una Propiedad Que Se Llama El Que Es Básicamente Un Elemento Creado Del DOM Este Create Lo No Importa Más Cosas Este Del DOM Declaramos Tres Métodos Y Esos Tres Métodos Lo Estamos Importando De Esta Mera No Con El Default Sino Simplemente Directamente Así Para Que Dentro Del App Podamos Importarlo Así Como Lo Estamos Viendo Acá Y Desde Acá Nosotros Podemos Acá Crear Un Main Por Ese Lo Que Hace Ese Create Ese Create Lo Que Coger Coger Un Nodo Crear Un Elemento Directamente En El DOM Sin Necesidad Otro Frame Coordinada Y Si Llega Un Contenido Colocárselo Como Contenido HTML Y Devolver El Nodo Y Aquí Mismo Simplemente Lo Guardamos En L Cada Uno De Estos Métodos Nos Sirve Para Modificar Hay Otros Métodos Ahí La Idea Es Revisar Con Lo Que Se Aprendido Acá Y Con Otros Recursos Digamos El Ejemplo Cómo Funciona Básicamente Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Acá En Este Ejemplo Es Simplemente Mostrar Varias De Las Funcionalidades Que Tiene Escribir Este Código En Mascrit 2015 Y Ver Que Tan Fácil Es Leerlo Para Compilarlo En El Caso Del Cliente Llamamos A NPM Run Build Y NPM Run Start Para Iniciar El Servidor Y Ya Podemos Hacer Uso De Esta Aplicación Esto Básicamente Lo Que Hace Es Mostrarnos Un Ejemplo Sencillo Y Mostrarnos Algo En La Página Haciendo Uso De Digamos Estos Ejemplos Que Estamos Poniendo Acá De Uso De Esas Features No Se Utiliza Ningún Framework No Se Utiliza Nada Extra Todo Está En El Ejemplo Pero Ese Es Un Ejemplo Requiere Un Nivel Que Se Conozca Un Poco Más De Javascript En General Y De Front Pero Hay Muchos Ejemplos Allá Fuera Ese Es Simplemente Uno De Ellos Hay Muchos Ejemplos Que Donde Ya Se Se Utilizando Ya Para Producción Todo Esto Entonces Simplemente Es Buscar Que Lo Más Probable Es Que Se Lleguen En Contrar Algo Y Básicamente Eso Sería Todo Preguntas O Cualquier Cosa Se Pueden Colocar En Los Comentarios Pues Estaré Atento Para Contestarlas Hay Muchas Otras Otros Temas Que Nos Se Tocaron Acá Hay Algunos Recomendados Hay Otros No Tan Recomendados Muchos De Estos Son Muy Útiles A La Hora De Trabajar Y Realmente Reducen Reducen Bastante Tiempo Reducen Tiempo En El Desarrollo Es Más Fácil De Entender La Código Y A Su Vez Crear Más Valor En Cualquier En Lo Que Sea Que Se Esté Trabajando En Donde Se Esté Trabajando Con Javascript Bueno Eso Sería Todo Cualquier Cosa Pues Dudas Comentarios Quejas Sugerencias Comentarlos Y Pues Listo